¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Y bueno, vamos a reaccionar a este enlace que me pasaron por Instagram. Me dijeron, Atiko, por favor, reacciona a este video. Son las mejores actuaciones de Dimash en el New Wave. Espero ver que salga también el Maestro Krutoy, porque por lo regular cuando Dimash sale en el New Wave, está con el Maestro Krutoy y está presentando obras de él. Así que vamos a ver de qué se trata. Si algunas son las mejores actuaciones, es un video bastante largo. Yo creo que vamos a ir reaccionándolo canción por canción. Vamos a ver qué nos presenta. Yo creo que tienen que venir las más clásicas, icónicas, representativas, como por ejemplo la de No. Como por ejemplo la de, no sé, Pasione, Ave María. Yo creo que si son las mejores actuaciones, tienen que venir ese tipo de canciones, ¿no? Ustedes, ¿cuáles crees que vengan? ¿Cuáles creen que vengan? Va a ser interesante verlo. Y pues bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver qué canciones nos va a presentar nuestro queridísimo Kudaibergen. Y pues bueno, sin más frámbulos, vámonos con la primera. Oh, love is like a dream. Wow. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No se preocupen, ahorita vuelvo a regresar, disculpen por haberlo parado tan rápido, pero quiero resaltar algo que así de entrada me gustó muchísimo, que es el sonido del micrófono, se escucha muy bonito, tiene mucha presencia, tiene mucho cuerpo, hace que la voz de Dimash se escuche muy redonda y con un cierto eco bastante singular, se escucha muy muy bien, y bueno, la voz de Dimash cuando empezó con ese vocal fry se escuchó gloriosa, pero tomen, escuchen muy bien la voz de Dimash, como se escucha en el micrófono, tiene, no se, tiene un algo especial que me gusta mucho, como se escucha, felicitaciones al, al, al microfonista y al sonidista, al ingeniero de audio. ¡Vamos! 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 Está llegando toda la información de golpe! Y ese es, ese es el plus de éste, de esta canción. El arreglo musical estuvo genial por parte del maestro Grutoy para la voz de Dimash. Bueno, yo creo que el arreglo musical ha de haber sido por parte de ellos dos, ¿no? A blowing, pues vamos a, a que te diviertas con tu voz, a que te sorprendas con tu voz, esta es la canción y lluvia de ideas, ¿no? y ahora sí que estuvieron ahí los dos ingeniándosela y la verdad es espectacular y aparte es un muy muy buen tema para empezar Love is like a dream, yo creo que se ha vuelto todo una de las canciones icónicas de Dimash una de las canciones yo creo que más solicitadas, que no sé si siga presentando en sus conciertos, creo que no, creo que es que no sé, creo que en uno de los videos me habían comentado ustedes que había tenido no tanto problemas con el maestro Crutoy, porque siguen siendo amigos pero sí como que una separación de derechos de autor, y creo que las canciones del maestro Crutoy ya no las puede interpretar en sus presentaciones no sé si ustedes saben bien que fue lo que pasó entre ellos dos, el porqué de que Dimash ya no interpreta las canciones del maestro Crutoy si me lo pueden dejar en los comentarios estaría infinitamente agradecido con todos ustedes porque la verdad es un desperdicio, es una pérdida porque Dimash tiene canciones espectaculares él solo, pero también hay que reconocerlo que tiene muy grandes temas y muy famosos y con el maestro Crutoy son dos genios musicales y pues bueno si saben por favor déjenme en los comentarios pero bueno vamos a continuar con la segunda parte del tema de Love is like a dream yo como en el sueño, pero la hermosa es la hermosa ahora ¡Va! ¿Suscríbete al canal? ¿La potencia en esa voz? ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete 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 al canal? ¿Va? ¡Va! 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 ¿Va! 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 Nos vemos al rato con la segunda dosis de vitamina D? Vamos a ver qué tema nos presenta a continuación. Y ya saben dónde nos vemos. Así es. En el ciberespacio. Bye.